Listo amigos, momento de ponerme mi plato, ahora si Que delicia, ahora si me voy a comer sabroso Y nomas no me ponga mucho arroz, después la gente dice que uno come mucho Ya después que apague la cámara, ahí si lo taqueo por aparte Eso No amigos, no creerán que me voy a comer todo, solo es aquí para mostrarle a ustedes nomas Mentira, ya cuando apague la cámara, ahí verán que vengo a ponerme más Mira esto lo sabroso que está Un pollito asadito riquísimo Que aquí hay para los demás, aquí hay, aquí hay Medio pollito amigos, 6 dólares Estamos en plena pandemia Y hay que comer sabroso Si se puede comer rico, rico Gracias amigos por el apoyo, si les gustan los videos suscríbase Y compártanlos, estamos en Facebook como Frasier TV Y en todas las redes Que delicia Chau amigos